Abundante amor Abundante amor he recibido De mi Dios sus misericordias Cada mañana se acercan a mí Mi corazón quiere adorarte Con mi voz a ti cantarte Pues todo lo que tengo Dios Me lo has dado tú Te amaré eternamente Con mi alma y con mi mente Para hacer tu voluntad Abundante amor Abundante amor Mi corazón quiere adorarte Con mi voz a ti cantarte Pues todo lo que tengo Dios Me lo has dado tú Te amaré eternamente Te amaré eternamente Confiando un día verte 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 Porque de ti Porque de ti y por ti Son todas las cosas Porque por ti y para ti Nosotros vivimos Nosotros vivimos Abundante amor No 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 Gracias por ver el video.